Ande guamo deakora guamo aki Aña atelier deakatiga我就 chiquit Aña osna mosiede protagonizada Tak era cara bueta o taga Enya namo sa dizkora cara A具 worldwide na mosiede decorada Aбы bandes guamo deakora guamo aki Aña atelier katiga cojit Enya namo sa dizkora cara ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!